En este culto que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Caigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu mar. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu mar. Nace de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra nación, acerca la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu mar. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio...